Música Definitivamente los aeróbicos han tomado bastante fuerza ante todo aquellos que se realizan los días miércoles a partir de las 7 de la noche en las instalaciones del parque Manuel Mosquera Garcés como podemos apreciar en estas imágenes la gente acude masivamente a ejercitarse este día especial por parte de la Secretaría de Deportes y el Instituto Departamental vienen repartiendo refrigerios a los asistentes a esta importante actividad como se puede apreciar también los niños hacen parte de esta rutina la cual se realiza en estas instalaciones ante todo cuando colocan la parte de la rumbatón es cuando mas se divierte la gente bailando y haciendo la rutina que le impone el instructor Wilson McCoy quien hacía rato no aparecía en escena aquí lo podemos apreciar dando las instrucciones de los respectivos ejercicios Héctor Papi Ángel, CNC Noticias el torneo vacacional Copa Faraón 2016 el cual se celebra en la ciudad de Sertegui para recordar que este miércoles se jugaron dos partidos Lloró derrotó un gol por cero a Riosucio y la fundación Panguio perdió 0-4 con Condoto es bueno recordar que para el día sábado se estará jugando la semifinal entre el ganador del grupo B y el segundo del grupo A y el primero del grupo A y el segundo del grupo B los ganadores pelearán por el título el día domingo y los perdedores jugarán por el tercer y cuarto lugar vale recordar que el domingo se realiza la final además el acto de premiación y clausura de este importante torneo de fútbol que reúne lo más granado de las diferentes selecciones municipales una solución más para que la gente se dé la rodadita para el municipio de Sertegui a ver la gran final del torneo Copa Faraón 2016 Héctor Papi Ángel, CNC Noticias